Nosotros hicimos un análisis en el bloque sobre la ejecución presupuestaria que se hace todos los meses, nos envía la municipalidad al Consejo. En esta ejecución se denota que hay un gasto de un millón de pesos o más, porque en realidad en 8 meses son 9 millones y algo, de déficit, o sea, de dinero que está faltando entre lo que ingresó y lo que se gastó. La situación es preocupante, es un millón por mes, es mucha plata. Lo confirmamos con el Secretario de Finanzas y el contador de la municipalidad que vinieron al Consejo por otro motivo, lo consultamos sobre esto y nos dicen que sí, que es así y que se están tomando algunas medidas que no habían dado los resultados todavía que ellos esperaban. Y también surge después el informe que hace el Secretario General del Gremio en los últimos días, en el que dice que en el mes de septiembre, que no está dentro de lo que nosotros analizamos, el déficit es de 8 millones. Bueno, nosotros no hemos visto esos números, pero en realidad nos preocupa aún más. Por eso esto generó que hiciéramos un pedido de minuto de comunicación para saber si realmente los números son esos, si realmente este último mes hay un déficit de 8 millones, a qué se debe y cuáles son las medidas que vamos a tomar para que esto no siga creciendo, porque si no generamos un déficit que no vamos a resolver nunca. Pero teniendo en cuenta que Analia Rossini renunció hace un par de meses, ¿a quién se le piden las explicaciones? No, al Secretario de Finanzas que está ahora en el cargo, que es Miguel Pieretti, porque está a cargo de las dos secretarías. Se lo pedimos a él verbalmente en el Consejo y se lo vamos a pedir ahora como minuto de comunicación. ¿Cómo explicaron en esa primera reunión ese déficit de millón de pesos que tiene? No, no lo explicaron. La reunión era por otro motivo, yo los consulté sobre esto, porque ya habíamos analizado las ejecuciones presupuestarias, me dijeron que en realidad sí hay un déficit y que estaban tomando medidas para paliarlo. Pero es lo que queremos saber concretamente, por qué el déficit y cuáles son las medidas que van a tomar para que esto no siga pasando, porque si no vamos a generar una deuda que no va a parar más. Pero y justamente hablando de deuda, ¿no? Claro, además, esto aparte independientemente de la deuda que se discute, si son tanto o no tanto, del gobierno anterior. Esto es déficit operativo, gasto más ingreso, o sea, lo que ingresa y lo que se gasta es más lo que se gasta y van quedando un millón de pesos todos los meses como déficit. Gracias. 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 Gracias.